Era una vez, un día en que todo iba muy bien Pues yo creía que mi mundo de alegría era perfecto Sin amor, un día pareciste tú Para llenar a mi vida entera con tu luz A primera vista es este amor, me dije cuando es que empecé a pensar en ti Un poco después, de mucha insistencia salí Tanto anhelar, soñar, pensar en esa cita esperada, mi amor Y finalmente fue un escapar de la blanquita a vaciar Y para terminar, una gran noche, un buen helado y un pancake Hoy nuestro amor crece y crece Y cuando crece, nuestros sueños crecen Me inspiras a ser muy fuerte Hoy nuestro amor crece y crece Y cuando crecen, nuestros sueños crecen Hoy ante Dios te promete Amarte y quererte para toda la vida Amarte y quererte para toda la vida Y estamos aquí, viviendo nuestras vidas por amor Amarte y comenta nos espera esta vida y nos con el Señor te casaremos imposible ya verás yo puedo prometer ser tuyo para siempre mi vida en una vez gracias